La eliminación del Club Universidad a manos del Club América no pudo borrar la notable campaña que los auriazules tuvieron a lo largo de la apertura 2018. 18. David Patiño y sus pupilos lograron alcanzar la barrera de los 30 puntos, misma que solo Hugo Sánchez y Guillermo Vázquez consiguieron en su momento, desde que se instalaron los torneos cortos en México. En algún momento David Patiño declaró que era «el hombre ideal para el proyecto de los universitarios». Y los datos demuestran que no se equivocó. Fútbol mi renovación no es de importancia para el Club Bosel y la primera vez que sucedió, fue en el Apertura 2002 al mando de Hugo Sánchez. Pumas consiguió 33 puntos en 19 jornadas. En ese entonces se disputaban los torneos con 20 equipos en el máximo circuito. Dicha participación los colocó en la semifinal, misma que perdieron ante el conjunto de Monarcas Morelia. Un año después, en el Apertura 2003, igual al mando de Hugo Sánchez, los Pumas repitieron la proeza. Aquella ocasión lograron 38 puntos en 19 jornadas. Sumaron 10 juegos ganados, 6 empatados y 3 encuentros perdidos. En ese torneo se coronó Tuzos del Pachuca y los Felinos cayeron en cuartos de final. Hugo Sánchez lo logró por tercera vez en el Clausura 2004. Quedaron en segundo lugar con 41 puntos, siendo el torneo corto en el que más puntos obtuvieron al final de la fase regular. En ese torneo Bruno Marioni se coronó como campeón de goleo con 16 tantos. La suerte le sonrió al club universidad en la final, ya que le ganaron a las chivas y se coronaron en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Fútbol Luis Guillermo Madrigal llega al Guadalajara tuvieron que pasar 6 años, un mundo de piernas y una administración diferente para repetir la hazaña. En el Clausura 2011, al mando de Guillermo Vázquez, los Felinos vieron de nueva cuenta un torneo de más de 30 unidades y un campeonato. Culminaron la fase regular con 35 puntos y vencieron en la final a Monarcas Morelia ante un Olímpico Universitario lleno. Para el Apertura 2015, en la segunda etapa de Memo Vázquez al frente de Pumas, volvió a pasar. Los Felinos cerraron las 17 jornadas como líderes generales de la competencia. Lograron 35 puntos gracias a 11 juegos ganados, 2 empatados y 4 derrotas. Cayeron en la serie final ante los Tigres UANL e IG, después de un histórico partido de vuelta. Fue en este recién culminado Apertura 2018 que David Patiño se convirtió en el tercer técnico en conseguir la hazaña. Llegó a 30 puntos producto de 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Lograron ser el mejor visitante y se quedaron en la instancia de semifinales por la derrota ante las Águilas de la América. La directiva comandada por Rodrigo Ares de Parga depositó su confianza en David Patiño, en el plantel actual y en el proyecto. El 6 de enero que vean su debut en el clausura 2019, regresarán con sed de revancha, de igualar y mejorar lo hecho. Punto. La afición está dolida por el marcador global ante el América, por lo que solo el hecho de levantar una copa sanará sus heridas. La afición está dolida por el marcador global ante las Águilas de la América.